¡Suscríbete al canal! 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 para enviar el potente veneno a las cuevas de Caspetia y así forzar la salida de los Trogloditas. El protector del sello no nos dejará acercarnos al santuario. De alguna manera sabe nuestras intenciones. Proviene de la era de los Primordials, pero no creo que sea uno de ellos. Puede que valga la pena estudiarlo después de que nos encarguemos de él. De todas maneras, ahora está viejo y débil. Es hora de que se una a sus maestros. Mezcla legendaria y secreta que requiere ingredientes extremadamente raros y que puede traer a un muerto a la vida. ¡Hostias! El brujo aquel que murió, ¿os acordáis? ¿Puede ser? Capítulo 4. Evitar mordidas de mandrágoras o las ventajas de los guantes de maya para jardinería. Capítulo 5. Pros y contras de las flores fénix para la eliminación de maldiciones. Capítulo 6. Cinco consejos para revitalizar tu acnus vejatabilis. Os lo dejo aquí si lo queréis leer vosotros. Me da mucha pereza ya. Demasiado texto esta sala. Mucho texto, tío. O sea, vamos a calmarnos ya, ¿sabes? Con el texto. ¿Cómo cruzo aquí, tío? Ahí tampoco puedo llegar. Bueno, la pregunta realmente es ahora cómo subo, tío. Vale. Qué fuertes son, coño. Esto es una A. Puedo empujarle, ¿no? ¿Y cómo se le empuja a ese? Ah, bueno. Así deja de pulsar los botones. Y así se le pega. Vale. Hay una flechita arriba, ¿eh? Ah, mira. Ojito. La poción será para el que murió, ¿no? Ahí no puedo. No puedo subir. Más, están ahí para molestar, ya está, ¿no? Toma. 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 Vale. Vale, entonces, esto es lo que abría el mago. ¿Os acordáis del mago? Creo que fue en el primer capítulo, en el segundo. Está completa esa zona, ¿no? Sí. En principio, está completa. ¿Y la poción? Ah, está aquí. ¿Qué? Un momento. Activar autobusos. Ah, vale. Que me resucita a mí. Pensé que era para resucitar al mago. Pensé que era para resucitarme a mí, tío. Ah, eh. Hay un camino aquí arriba. Ah, por él. Habrá que seguir explorando, ¿eh? Ah, pues mira. Genial, macho. Si te mueres, te resucita eso. Es que yo he echado mucho en falta en este juego algún tipo de poti, ¿eh? O sea, algún tipo de curación en los combates. Porque los combates no son nada fáciles. Ahí como llego, loco. Vale, que se lo rápido, ¿no? Joder, qué listo soy, tío. Es impresionante, ¿eh? Digo, he echado mucho en falta algún tipo de poción. Arriba. ¿Y aquí por qué no se puede entrar? Ah, mira. Porque hacía falta el fuego. Pero igualmente, con fuego no llego. Me hace falta algo más. Vale, lo he visto. Oye, qué pesado eres, ¿no? Vale. ¿Dónde está el botón para que esto se mueva? Qué listo eres, herián. Ah, es un secret. Sin más, ¿no? Bueno, secreto. Un secret. Lo que no llego a ninguno. ¿Cómo subo? Ah, vale. Con una piedra, ¿no? ¿A dónde tengo que darle? Vale, lo pillo. Lo pillo, lo pillo, lo pillo, pillo. Enciende una. Enciende una. Pero ¿y cómo puedo tirar una hacia abajo? No llega, ¿eh? A ver, hacia abajo así. Vale. ¿Y la de la izquierda cómo lo hago? Vale. ¿Cómo le doy a ese de la izquierda, tío? Porque ya no puedo hacer nada. ¡Ahí va! Te juro que no sé cómo lo he hecho, ¿eh? Lo tiré por probar. Y mira. ¿Esto qué hace? Ah, el cristal de arriba, ¿no? Hay que subirle a este. ¿Para qué? ¿Para cuál es el objetivo? ¿Para cuál es el objetivo? No entiendo. Ah, este bloquea a ese. No entiendo esto, tío. Esto mueve la plataforma. Ah, tengo que hacer que la bola de fuego llegue hasta la plataforma de la derecha, ¿no? Pero ¿cómo coño? Vale, entiendo. Entendí, 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 entendí. Entendí lo que hay, entendí. Hay que romper esto primero. Ok. Tiene que dejar de atacar aquí. Y este... Vale, ya entendí. Hostia, pero esto va a ser un coñazo que te cagas, ¿eh? ¿Por qué no baja? Ah, tiene que romper solo uno. Había que romper solo uno. Bueno, abrimos la puerta, ¿no? Ahora. Uno. Buah, se me ha muerto. Ah, no pasó, tío. Qué pereza, qué pereza, qué pereza, qué pereza. No sé qué habrá en ese cofre. Posiblemente haya una poción de fuerza o algo de eso, pero... Hasta luego, ¿sabes? Y más, si hay un secreto. Si hay un secreto, no puede ser nada importante. Entonces, aquí tampoco hay nada, ¿no? ¿De qué ir hacia el boss? Es que no puede ser, porque... Me tengo que estar dejando algo, ¿eh? Vale, aquí abajo me estoy dejando muchas cosas fijo. Aquí abajo tiene que haber algún tipo de boss o algo que me he saltado, ¿eh? Esta zona yo no la he explorado bien, seguro. Vamos a revisarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Arriba puede haber un secreto? Bueno, puede no Arriba hay un secreto ¿Pero cómo llegas? Ah, congelándolo, ¿no? Ah, no Bueno, en fin ¿Cómo subes aquí? No puedes subir ahí, ¿no? Esto ya me lo pasé O sea, aquí no puedo subir A ver cómo se llegará, tío Si el fuego se pudiera congelar Pero no se puede Simplemente evitar Vale, aquí me deje cosas ¿Verdad? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Pero, chicos, meteos ahí ¿Por qué no entran ahí? A ver Pero no entiendo Ahí Perfecto ¿Pero por qué se arrincona, tío? A ver, ahora No Un poco XD esto, ¿no? Ahí está Vale, mira Secreto, ¿no? Ah, pues no Mira, pues no es un secreto Espérate, ¿esto para qué es? Perfecto, ¿no? ¿Cómo lo abro? Ah, contra el reloj, coño Ah, pero este está muy arriba Muy abajo ahora Perfecto, joder Let's go Entonces, aquí no puedo ir hacia arriba Pero mira, puedo seguir bajando No, está mal Gracias Bueno, quedaría yo Por un poquito de vida, ¿no? Ah, pero tengo la poti Ah, bueno No te recuperé con toda la vida Pero está worth Esto que es un tipo de secreto ¿Y dónde va cada uno? Ese ya comió Es difícil, ¿eh? No es fácil esto, ¿eh? Es bastante coñazo Es decir Perfecto A ver, tontín Ven aquí Perfecto ¿Logras bloqueado? I have the power ¿Qué es? Vale Colecciona diez Diez de estas Recolecta, más bien ¿Y este botón? O sea, ¿esta puerta abajo ¿Cómo la abro? Oh, mira, arriba Ten cuidado ¿Por qué? ¡Hostias! Ah, vale Vale Tiene todo el sentido O sea, no debo pulsar botones ¿No? Pero digo yo Igual alguno abre una puerta Mierda, puta Igual hay algún botón que abre una puerta ¿No? ¿Me puedo mover, por favor? Gracias Un poco pocho esto, ¿no? Se me queda ahí un hueco Oh, mira qué maravilla, tío Mira qué maravilla Fragmento de mapa No está mal ¡No te cre... No te puedo creer, tío No te puedo creer No, por aquí no era Mierda Encima no puedo volver con lo de ¿Dónde era, tío? Vale Vale, era por aquí, ¿no? ¡No! ¿Tengo que volver a cruzarlo, tío? Bueno, pero ahora sin prisa, ¿no? Joder De verdad, tío Injusto Ah, pero si estaban las plataformas abajo Eso imbécil Ahora pasa nada Vení Tampoco al fin el mundo ¿Habrá algún botón que abra La verja, tío? ¿Habrá algún botón bueno? No hay ningún botón bueno De verdad ¿Y allí para la izquierda, tío? ¿Ves allí arriba? Espera, voy a entrar primero aquí Voy a curarme primero Allá arriba hay una lamparilla Ey Olvídalo No, 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 no Sígueme ¿Qué va? Esto es fatal, coño Maravilloso, ¿no? ¿Me das más? Vale, una más Vale Otro logro desbloqueado Can't touch this El otro era 10 posiones de fuerza Este era por 10 posiones de piel de hierra, supongo Vale, ¿y ahora qué? Ah, mira Lo que ¿Por los ojos había algún secreto? No, no sé Tengo ni idea ¿Aquí hay algo? Lo parecía totalmente, ¿eh? Me la parecía así medio agrietada Incensario misterioso La misteriosa fragancia que emana de él Vigorizará a tus aliados Tus compañeros recargan la estamina más rápida Eso me da igual, tío Compañero solo lo tengo a él, ¿no? Ah, pero me trae aquí ¿Y estos dos caminos? ¿Cómo bajo por esos dos caminos? Vale, entiendo Entiendo, entiendo, entiendo Igual es con esto, ¿no? ¿Tengo que atraerlos a todos, quizás? Igual tengo que atraerlos a todos aquí Perfecto Cristo soy, tío Por Dios Yo no sé si ahí había algún secreto Pero paso, tío Vale, ¿este cómo era? Este era con fuego, ¿no? Creo que había que revelarle Vale, sí Había que revelarle primero Vale A ver A ver En la pared no puedo, ¿sabes? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sustado? No No Se puede ir por arriba también ¿Y cómo voy por arriba? No llego Mira, un secreto Estas zonas me desagradan Prueba el laberinto ¿Cuál es la recompensa? Uff Esto tiene que ser un coñazo Que te cagas Adiós ¿Dónde estoy? Ah, mira La zona que nos falta No No quería volver a entrar Entonces A ver Cogélate Ah Vale Así primero, ¿no? Ah, no puedo Tengo que descongelarlo Oh, mamá Uff Esto tiene mala pinta, ¿eh? Ay, por Dios Es que Me hago un lío con los elementos Que no tienes idea, ¿eh? De verdad Vale Me hago un lío tremendo, chaval Vale Vale, ahora sí No Bueno ¿Y esto cómo lo abro? Tenía que haberlo abierto antes Desde arriba No te puedo creer Oh, my goodness Teníamos que haberlo abierto Desde antes Tú Pues estoy facket Porque ni siquiera puedo What? ¿Y yo cómo vuelvo? Ah, vale Por aquí Bueno Tenemos todo el camino abierto ya Todas las pruebas hechas Y demás O sea, tampoco No es para tanto, ¿eh? Eh Yo como subo, tío Ah, vale No No, ¿qué haces? Bueno Ya está No pasa nada Pumba Pero por favor Sube Ahora Está congelado ¡Hostias! Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho, tío Cómo salgo Cómo subo, tío No puedo, ¿no? Una vez te caes aquí Porque esto no No pasa lo de cargar O sea, que tengo que ir por aquí Por narices Y volver a hacerlo todo, ¿no? Desde la hoguera Hostia, qué duro, tío Es duro esto, ¿eh? No he subido de nivel Entonces, tengo la poción ahora gastada, ¿no? ¿Y la poción no se recupera? No, la poción la he perdido Qué raro ¿Se venderá o algo? ¿Esto qué era? ¿Te venderá una poción de nuevo? A ver Bueno, yo lo dejo por aquí, chavales Te venderán una poción de nuevo Quizá la Z te la venda otra, ¿no? El próximo episodio Hacemos Terminamos esta zona ¿Vale? El próximo episodio terminamos esta zona Y iremos al mago No nos queda otra Esto, lo voy a quitar ¿Dónde? Mira O sea, haremos esa zona Y haremos esta ya Supongo Venga, chicos Espero que hayáis disfrutado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito